El organismo de investigación judicial de Cartago atendió ayer un evento que se desarrolló en el sector de Aguacaliente, cuya víctima y al mismo tiempo imputado es un sujeto de 20 años de edad que tiene antecedentes por robo agravado y por transporte de drogas y que se identifica como Brian Vargas Leiva. De acuerdo con la investigación y con la denuncia que estamos indagando, este sujeto a la hora señalada se presentó a un supermercado ubicado en ese sitio, portando consigo un arma de fuego y exigió al propietario del negocio que le entregara sus pertenencias y el dinero que había colectado como consecuencia de la venta de ese día. En efecto, el propietario le entregó las pertenencias del dinero, sin embargo se generó un enfrentamiento entre ambos y producto de este enfrentamiento, el sujeto que estaba pretendiendo asaltar el supermercado resultó herido en el tórax. De inmediato el sujeto, al darse cuenta que había recibido un disparo, trata de huir del lugar, sin embargo en el exterior estaba un grupo de vecinos que se habían enterado de la situación que les estoy narrando y este grupo de vecinos lo agrede y le provoca lesiones importantes que ameritaron su traslado al hospital. El sujeto además del impacto de bala que tenía en el tórax y que surgió como consecuencia del enfrentamiento con el propietario del supermercado, además resultó herido con arma blanca y golpeado por los vecinos que estaban por fuera del supermercado. En este momento el sujeto se encuentra bajo custodia en el hospital y estamos desarrollando acciones dirigidas a procesar el tema relacionado con la tentativa de robo agravado en la que él participó, pero adicionalmente valorar la posibilidad de localizar a quienes lo agredieron por si la Fiscalía estima conveniente abrir una causa en ese sentido. ¿Alguna consulta a ese tema? ¿O él? ¿Lo cual te explica la de que recibió lesiones en las manos? ¿Ustedes lo confirmaron? Sí, en efecto tiene lesiones en las manos que son típicas de defensa, porque él iba en situación de huida luego de que recibe el impacto de bala en el tórax con el arma de fuego que él mismo portaba y el sujeto está en el hospital. Como le señalo, está bajo custodia y apenas ya tengamos posibilidad de trasladarlo sin que su huida esté en peligro, pues lo vamos a pasar a la Fiscalía por el tema de robo. El análisis que hacen ustedes, porque ya es en varios lugares del país que la misma comunidad, los vecinos son los que toman la justicia en sus manos, ¿qué es lo que está ocurriendo y también a lo que ellos están excluyendo? Hemos detectado algunos casos en los últimos meses y en general también hemos logrado individualizar algunas situaciones en que las comunidades reaccionan ante eventos delictivos. Esto no es conveniente desde nuestro punto de vista, puede poner en peligro a las personas, puede generar más violencia y además es una situación que no sabríamos siquiera cómo va a finalizar o qué consecuencias va a tener. Lo más importante en estos casos es tratar de salvaguardar la vida, los bienes son de menor importancia, hacer comunicaciones prontas y efectivas al 911 y a fuerza pública y de alguna manera tratar de que el Estado asuma la responsabilidad que le corresponde. Estos tipos de eventos son muy difíciles de atender para la policía porque surgen de manera espontánea, no son controlables y generalmente terminan con consecuencias como las que estamos viendo en este caso, que son heridas graves, situaciones difíciles y eventos absolutamente impredecibles. Quizá lo más importante es que la comunidad o la población confíe en las autoridades y en las fuerzas del orden para tratar de que estos casos se resuelvan. Tomar la justicia en las propias manos puede ser peligroso y puede además provocar consecuencias legales para quienes intervienen en el hecho. ¿Y los huertes de esta persona ya habían cometido asaltos en ese barrio para que la gente tuviese esa reacción? Él es un sujeto conocido en la comunidad y como les digo lo que tienen son pasadas por robo agravado y transporte de drogas. De acuerdo con lo que nos indican los compañeros del OIJ, él es conocido en el barrio como una persona que se dedica a estas actividades, no particularmente con denuncias que hayamos recibido, pero sí digamos tiene esa característica o esa distinción como conocimiento popular, la gente lo identifica como un delincuente. ¿El forcejeo que se da entre el comerciante y el asaltante será ya cuando el ladrón tiene el dinero y las personas? En principio cuando ya tiene las cosas que le había entregado el propietario, sí. ¿Cuánto era el botín o lo que había sustraído él y si tiene algún área? El área no lo conozco y lo del botín tal vez Marco se los puede conseguir porque realmente no tengo ese dato. ¿Era lo que tenía en la caja registrada? Era lo que tenía en la caja y creo que el teléfono del sujeto, ¿verdad? Pero tal vez Marco ahora se los averí. Ok, finalizamos aquí este tema.